Una nueva era que es totalmente Epic en el multiverse Han pasado más de 30 años Desde el último héroe mexicano Pero ahora en 2017 Regresan los héroes Una nueva era Una era donde los héroes son super Un sueño que inicia con un héroe Ese héroe es Red Speed Esta producción contará con efectos visuales 4D Con calidad de 1280 x 720 en HD Con un costo de producción de bajo presupuesto De tan solo 28.500 pesos Tomando grabaciones en Guanajuato, México A estrenarse el día 20 de diciembre del 2017 Un héroe Quien comenzará una nueva era Red Speed ¡Gracias! ¡Gracias!